Muy buenas a todos, aquí llegamos con un poquito más de Islas Luma, ¿no? ¿Cómo se llamaba el juego? Ya ni me acuerdo. Estoy grabando esta continuación del episodio anterior y es que ya sé para qué vale nuestro Luma. ¿Veis que está dando vueltas, saltos, piruetas? No es que le esté molando hacer mierdas con el skate. Es que este Luma lo que hace es encontrar tesoros, niño. Mira, excavar. Y te los encuentra de gratis hacia nuestro Luma. Este sirve para encontrar tesoros. Ni tan mal. Ando dando vueltas por la ciudad, porque si os fijáis por aquí veis que está todo esto roto y demás. Hay muchas farolas rotas. Bueno, ha habido un desastre por el terremoto que vivimos en el episodio anterior. Dicho esto, oye, el perrete este que dando vueltas le puedo acariciar, ¿verdad? Sí. Bueno, por cierto, nuestro Luma, cada vez que la acariciamos, que sería una vez al día, nos va a dar esta energía Luma. Alimenta tus Lumas con comida para Lumas organizar una vez al día para obtener energía Luma. Se puede usar en recetas para todas las profesiones. Ok, bien. Estamos donde el alcalde. Me está dando una vueltecita por todo el pueblo. He encontrado unos cofrecitos. He encontrado esto. Que es un cristal de ofrenda al templo. Te pone. Que no sé dónde estará el templo ni las cosas. Pero bueno, aquí tenemos cristales que vamos encontrando por todas las zonas. Hay una tienda que está en varios sitios. Que es esta de aquí para comprar flores de decoración. Pero como son de decoración, de momento las dejamos. Y estoy hablando con la gente del pueblo para que, bueno, nos vayan diciendo un poquito su historia, quiénes son, qué tienda tienen. Y luego te dan, pues como diciendo, pues por ejemplo, hemos hablado hace un momento con el alcalde y te dice, si reparan los bancos de todo Luma, pues te lo agradecerán y cosas así. Que por cierto, esto de aquí siempre me interesa... Ese es el alcalde, por cierto. Que de hecho, si nos vamos a las... Deja de señalar tú, no seas mal educador. Si nos vamos aquí a la M, al mapa, tienes por aquí, por ejemplo, reconstruye el faro. Que es este señor de aquí. Tenemos la misión de la llave que no hemos hablado, que es esto de aquí. Tenemos a ayudar a Sofía, que es para reconstruir la tienda. Tenemos para ayudar a Hugo, que es el alcalde que nos ha dicho a los bancos. Y como veis, te va poniendo aquí lo que necesita, que no es mucho. Bueno, este es un poco más, quizás, reconstruye el faro, ahí tenemos más historias. Y bueno, y poco más, ¿no? Y encuentra los libros, que son 19 en este caso. No sé si serán 20 y ya nos ha bajado uno. Pero bueno, tenemos varias misiones, ¿no? Que por cierto, el de la llave es justo... Bueno, primero vamos a coger esto, que eso es lo que hemos venido. Eso es. Vale, y ahora miro a ver que es justo en el lado contrario. Y es justo detrás de esto. Ok, pues está echando un vistazo a la ciudad, está viendo un poquito todo. Y hay sitios curiosos. ¿Esto que es un arqueólogo? El doctor Archibald Flint. Pero si no te importa, llámame doctor Archie. Todo el mundo lo hace, con el tiempo. Supongo que no ha notado el terremoto, que te parece la forma que tiene la naturaleza de excavar. Con suerte habrá desenterrado algunos secretos milenarios y unas cuantas baratijas. Ay, que me voy por las ramas. Menudo templo, ¿eh? Imagina los secretos que esconde en su interior. Qué pena que no se pueda entrar. A lo largo de mi vida he resuelto incontables... Eh, perdón. He resuelto incontables enigmas, pero... ¿Esa puerta de ahí? Terca como una mula. ¿Y si te digo que tengo la llave? ¿Pero ven el brillo de la aventura entuminada? ¿Y si te digo que podemos hacer historia? Igual hasta nos convertimos en eruditos de renombre. ¿Y si ya encima encontramos algún artefacto valioso? Mejor que mejor, ¿no? Sobre lo de entrar al templo, ¿todavía no has encontrado ninguna llave antigua? ¡Ja! ¿Has encontrado una llave antigua? La aventura se te da de lujo, camarada. Menuda obra de artesanía. No cabe duda de que es una auténtica. Pero aún queda mucho trabajo por adelante. Hay otras tres llaves antiguas por ahí. Cuanto antes las encuentres, mejor. He escuchado a un lugareño decir que últimamente los alrededores del templo se encuentran energías poderosas. Vale, pues le hemos dado la llave y nos faltaría en este caso un par más, ¿no? Vale, para abrir esta puerta de aquí. Como veis, tiene cuatro cerraduras de llave. ¡Perfecto! Mira, telefélico roto. Mira todo lo que nos pide para poder... Eh... ¡Ah! Repararlo, tú. ¡Volvame! Y entiendo que las tiendas también, ¿no? Estas de mascotas. Soy Zara la dueña. Parecho de mascotas de Zara. Vale, está todo roto. Qué mal. Ha pasado el terremoto. Qué suerte que no haya pasado nada. Los animalitos. Nos pilló el terremoto. Por suerte los vecinos ofrecieron para cuidarlos estos días. Vale. Eh... El problema es que... Menos la construcción que un gato de modales en la mesa. Tú debes saber usar un martillo. Si pudieras ayudarlos, pues igual. A reconstruir esto, ¿no? ¡Oh! Pues la pajalería rota se puede reconstruir medio fácil, ¿eh? Fibra y tablones. Esta se puede hacer. Y rapidito además. Vale. Pues por aquí, última de las zonas. Mirad las farolas rotas aquí abajo. Esto también. Y así ha quedado un poco la cosa. Esto por aquí seguro que da a un lado alguna cosa. Que nos lleve a encontrar algo. Mira. Mira, cofresito. Mira, cofresito, wey. Uy. Ah, mira. Y otra historia por ahí he visto ya. Vale, 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 vale. Aquí, que te cojo. Perfecto. Vale. Muchas esencias. Ya tengo 133 para poder mejorar herramientas y cosas así. Cosa que está bastante bien. Vale, por aquí cogemos otra de estas. Vale. Muy bien, muy bien. Vamos a otro penillo. Compramos lo del herrero, que pone dificultados. Pero si compramos Domino del Arte de la Pesca y cocinar las capturas, si de por sí, el solo cogerlas ya te dan 75, escúchame, el hecho de cocinarlas y venderlas ya tiene que ser la repera. Así que, 500 y al lío. Y tenemos que hablar con ella con la pesca, que ella estará durmiendo. Efectivamente, con lo cual volveremos mañana. Son las 12 de la noche. No vamos para casa, que vamos al lío. Pero antes de irnos, vendemos el engranaje. Hala, del tirón. Ya está. Habla con Per para la pesca del pueblo. Sí, sí, pero con la artesanía que nos dice. Fabrica el muelle. Ok. Y contigo para hablar sobre la pesca. Y a ti que reconstruye el faro. Y a ti que reconstruye, reconstruye, reconstruye. Lo bueno, del faro no hemos mirado qué es lo que necesita. Ah, sí. Vale, 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 vale. Es que lo único que no tenemos es esto de aquí. Vale, o sea que podemos desde aquí ver las cosas que necesitan, llevarlas hechas y a partir de ahí ya del tirón conseguir las cositas. Perfecto. Tenemos 1.600 de oro. Escucha, yo creo que es momento, ¿no? Es momento de mejorar el... ¿Por qué no puedo mejorar el pico? Ah, por el lingote. Uh. Claro, necesito lingotes de cobre para mejorar el primer tier de ambas cosas. Vale, pues a por lingotes. Acabo de amanecer, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que tengo dos bolitas de esta de energía luma. Te acariciamos. Nos das otra. Eso para ir empezando. A ver, gente, os comunico. Ya he hecho el muelle este de aquí. Bajé a la mina, conseguí un poquito de lo suyo y he conseguido hacer el muelle ya. Ya lo tenemos. Entonces, a partir de aquí ya nos ponen una herradura. Pero bueno, la herradura para más adelante. De hecho, mira, ya nos requiere luma. Que ya la tenemos aquí, la luma esta, ¿eh? O sea, que ojito con eso. Vale, dicho esto, quiero preparar cositas. Por ejemplo, vamos a ir al pueblo que quiere aprovechar el viaje. Ahora la aprendiz de herrera nos dice que en nuestro banco de trabajo, bueno, pues hagamos una comida. Entonces, ya tenemos un montón de estas. Estas las he cogido en la cueva y esta acabo de coger una que salen por aquí cerquita. Así que vamos a hacer una comidita para luma. Para lumas, en concreto. Vale, y que nos la vaya haciendo. De hecho, da tres. Ok. Dicho esto, ¿qué más tenemos que llevar para llevar las cosas más o menos preparaditas? El faro todavía nada. Las llaves más adelante. Finalmente, dos tablones. Pues si me vengo aquí y hago dos tablones. Perfecto. Vale. Tenemos entonces dos tablones para Hugo para reparar los barcos. Luego cinco tablones y cinco de estos. Eso es, hazme uno de estos. Y ahora sí, nos vemos con la gente del pueblo. Ojo, ¿están aquí de reunión, tú? A ver, tú. Ah, por cierto, también ha notado el temblor. Todos hablan del temblor. Este saquito de chachara con el temblor es que te digo yo que vamos a mejorar cosas que nos interesan. Vale, ya tengo lo suficiente como para mejorar por lo menos el pico nivel uno. ¿Y el pico nivel dos? O yo creo que sí, que el pico nivel dos, ¿no? Incluso el pico nivel dos. Y ya lo que me falta es oro. Vale. Teniendo en cuenta que a lo mejor el engranaje puedo venderlo. Mira, con cuatrocientos. Pero con cuatrocientos compraré uno nada más, ¿no? Claro, es que, a ver, la economía... Se puede romper, pero ya veremos a ver. Eh, ¿dónde está el engranaje? Mil doscientos cuarenta y siete. Venga. ¡Párate! Mira, aquí tenemos el alcalde que nos pidió que con dos tablones de madera reparásemos el pueblo. Bueno, los bancos, exactamente, efectivamente. Vale, ¿cómo...? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, repara cinco bancos del pueblo. A cinco bancos del pueblo. Y entiendo que cada banco me pedirá dos. Vale. Mira, aquí he visto uno roto. Vale, 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 vale. Vale, en la plaza tenemos un banquito roto. Vale, he visto otro allí al fondo. Claro, y son dos por cada banco. Amigo. Con lo cual la madera no nos da para hacer todo, ¿eh? No nos da para hacer todo. Mira, y conseguimos más tesoritos. Luego nos pedirá que reparemos la farola. Lo estoy viendo. Vale, sentarse. Acaba de aparecer un nuevo día. Bueno, 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 bueno. Ven aquí. ¿Dónde vas? ¡Ojo! Cofre extra. O sea, que cada día... Eh, son aleatorios. ¿Dónde hay cofres de estos? ¿Y dónde los encuentras tú? Escucha, pues ni tan mal. Bueno, vámonos para base porque llevo tablones para aburrir. Yo no sé si llevo 20 tablones o una cosa así. Así no nos falta nada. Tenemos que hablar con lo de la pesca sin falta. Y al lío. Eh, si yo voy por aquí, por aquí... ¡Otro cofre! Semilla de trigo mágica. Cuando la cosecha volverá a ser una semilla sin tener que plantarla otra vez. ¡Vámonos! Amigos, me encuentro en esta esquinita del mapa y semilla mágica. Nada de gratis. A ver, por aquí está la muchacha. Esta es, la de la pesca. A ver. Hola, grumete. Me llamo Peli. Soy la encargada de llenar los estómagos de los lugareños con las bondades del mar. Acabas de llegar a la isla, ¿no? No. Llevo ya unos cuantos días. Concretamente 8. Sí, he notado el temblor. Venga, casi de un infarto. Muy bien. Vale. Anda, mira. Has conseguido un permiso de pesca oficial. Oye, ya que estás, ¿te importa echarme la manita? Verás, quiero recrear los platos de pescado legendarios de mi abuela. Eran especiales. Ya no están con nosotros. Y a mí hay algo que se me escapa. Tengo sus antiguas recetas, pero la letra de la abuela... En fin, como siempre dice, se ha escrito una sirena. No entiendo ni papa. Esperaba que alguien pudiera ayudarme. Vale. Antes de pasar a un plato de pescado de granja... Bueno, antes de pasar... Vale, sí. ¿Por qué no empezamos con algo más simple? Deja que te cuente todo lo de las recetas, bla, bla, bla. Y podamos recibir algunos de sus manjares. Ok. ¿Qué me dice? ¿Me ayudas a la hija de un viejo pescador? Que sí, hombre, que sí. Venga, dale, cae. A ver, este que nos quedó a medias. Repara un banco solo más. Aquí están todos. Bueno, ya que estamos por aquí por la tienda... Vamos hacia la tienda. Esta no era, ¿no? Era la de arriba. Y vemos a ver... Si encontramos el banco de camino. Bueno, de camino parece ser que no. Pero esta es la tienda a reparar. Así que añadimos... Vale. Va con fases. Ok. Ok. Va con fases. Pues nada, la siguiente fase para otro momento. Quiero encontrar el último banco primero. Terminamos de arreglarlo. Y vamos avanzando poco a poco con cada uno de ellos. Es el banco de aquí arriba. Es el banco de aquí arriba detrás del ayuntamiento. Hola, perruchi. Te acarico todos los días, por si acaso. Vale, ahora sí. Este ya... Sí, ¿no? Ok. Perfecto. Vale. Habla con Hugo. Y Hugo está... Justo al sur. Vale. Este es siempre la plaza central. Esta de aquí. Ok, ok, ok. Ya empieza... Ya empiezo yo a acostumbrarme al pulmucho este. A ver, crack. Ya está. Válgame el cielo. Menuda sorpresa. Todos los bancos del pueblo han reparado su antigua gloria. Eres el adalid de... Eh... La comodidad, camarada. Verte en acción me ha abierto los ojos. Tal vez vaya siendo hora de que presta algo de atención a otros. Eh... Problemas menores del pueblo. Pero no adelantemos acontecimientos. Por ahora... Mira, acá hay un cofre. Acá hay un cofre y el caracol lo sabe. Ahora te has ganado un buen descanso y un detallito por las molestias. Por contese de los bolsillos y los contribuyentes. Y quién sabe, para la próxima vez que nos encontremos, también tenga otro proyecto en mente. Algo que ilumine el pueblo. Si la farola la verdad es que están algunas tocaillas. Vale. ¡Ojo! Nos ha dado una cantidad de esencia. ¡2K! Pues merece la pena hacer contribuciones a la sociedad, ¿no? Espera que me... Sí, sí, ya voy. Ya voy, crack. Venga, excava. Buenísima. Eso es. Tú encuentras mi cofre y creo que tienes que hacer. ¡2K me ha dado, eh! Y ya me ha dado la siguiente misión. No, ¿no? Pues escucha, dame la misión de reparar... Las luces, ¿no? Vale. Con el pueblo, farolas. ¡Ok! Y para las farolas... Vale, mira, te voy a ver si me siguen dando cosas. Las farolas, ¿qué necesito? ¡Uh! Cosas adelantadas. Tengo que reparar 10 farolas. Vale. Entonces tenemos que construir la mesa. Esto de momento nada. Esto aún me faltan cosillas. Llaves antiguas. De aquí sí que podríamos hacerlo. Vale. Pues de momento a conseguir materiales. ¡3.000! Escucha, si tengo 3.000... Podría... Comprar más cosas para hacer, ¿eh? Espérate, espérate. Que estamos al lado del ayuntamiento. Y puedo comprar más cositas para hacer. Espérate, espérate. Que se viene. Con 3.400... Se viene. A ver, tenemos lo de los peces. Tenemos lo del herrero. Buscar tesoros y fabricar reliquias de objetos piratas. Con el... Con el umi este que tenemos. Puedo conseguir tesoros. Que es lo que estamos consiguiendo. Con lo cual no está nada mal. Incluso puedo ir por el bosque andando para que me encuentre cofres. Bebidas con ingrediente de cosecha propia. Y cocinar. Vale, pues de momento... Uy, que estos son 10.000, tú. 10.000, 10.000, 10.000. Ah, que cada vez te sube más. O sea, primera gratis. Luego 500. Luego 10.000. Y... Ah, mi... ¿Otro cofre? Vale, vale. Ya voy, ya voy. ¿Ves? Es que con... Con el... ¿Cómo se llamaba esto? Con el luma... Ya voy, el umi. Con el luma... Encontramos tesoros de estos para poder hacer reliquias. Claro, con la pirata y cosas de esas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, niño. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No puedo subir el látigo. Que la verdad es que no me pide pan y tengo de todo. Con lo cual subimos el látigo, gente. Ni tan mal. A ver. Por aquí tenemos la mesita de los peces. Que la vamos a poner tal que aquí. No sé si juntarla, separarla. Bueno, de momento la ponemos ahí. Vale. Introduce lo que tengamos. Me faltaría cristal. Arrancar diez bajos. Ah, para qué. Vale. Semilla de trigo mágica. Ah, ya la he plantado. Qué inesperado. Bueno, pues después de un buen farmeito bien productivo. Nos llevamos doce lingotes. Ni tan mal. Y por aquí también nos llevamos cosillas, eh. Eso es. Y entonces por aquí. De momento bien. Vale. Aquí nada por el momento. Aunque podríamos hacer ya la herradura. Incluso si quisiéramos, eh. Y luego se nos desbloquea. Por lo que veo el candado. Oye, pues la herradura... Venga, la mesita que tiramos pendiente. Perfecto. Vale. Veo que con arenques... Arenque asceta. Y con algas... O sea, es decir, los de aquí abajo, ¿no? Algas son las que había aquí abajo. Que son estas de aquí. Quieto, quieto, quieto. Recoge ahí las algas para que en un futuro se vayan... Mira, un cofre ahí. Madre mía. Es que no paro, eh. No paro. Venga, crack. Pues cofre. A excavar. Una cosa increíble esto. Vale. Y por aquí... Eso es. Muy bien. ¡Uy! Pues escúchame. Escúchame. Compréndelo. Vamos a sacarlo de las luces de una vez. Porque las luces no siempre están. A veces desaparecen. O eso, creo. Vamos a ver. Te voy a decir una cosa. El pico este... Sigue tardando en picar, eh. Y mira que le hemos jugado a Tier 3. Yo pensé que picaría menos. Pero no, no. Sigue tardando en picar esto. Venga, vamos. Coge esto. Y al otro lado, ¿verdad? Pasa nada. Eh, 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 eh. Corta. Corta ahí, corta. Me imagino... Hombre, a ver si doy un rodeo por el otro lado. No, a lo mejor no podemos rodar un rodeo por el otro lado. A ver. Vale, ahora sí. Pica aquí. Venga, que cruzamos. Y esto nos llevará a un cofre. Tampoco te creas que nos va a llevar a otro lado. Se hace de día. Cambiamos de día. Y efectivamente, cofre. Y espérate. Vale, 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 vale. Uno como así de esencia. Y estando por aquí, aquí tú me encuentras otro cofre. Y lo sabes. Es un cofre hundido, loco. Me encuentro cofres por todos lados. Me encuentro cofres por todos lados. A ver. A este, 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 este. Este es el bueno. Este es el bueno, gente. En tu boca. Ahí lo tienes. Venga. Vente conmigo, crack. Vente conmigo, que tenemos que cocinar. Tú eres mi nueva cocina, amigo. Espero que me valgan más de 75, eh. Que me merezca la pena la cocina. Venga. Arenque. Perfecto. Toma. Ojo, pero antes de irnos a cocinar, justo al ladito, mira lo que tenemos. Venga, recoge el templo este. Que no hemos ido a la zona del templo todavía. Me imagino que estará, pues, especial. Luego podemos hacer un poquito de exploración. A ver qué nos encontramos por la vida. Y esto para cuando hagamos más antorchas. Que nos va a venir muy bien. Esto siempre que lo veo, le doy caña porque para las antorchas no nos va a venir ni tan mal. Vale, vamos a ver. Entonces, me vengo aquí. Y son cuatro arenques. ¡Ole yo! Bueno, ahora sí que sí. Ya tengo 1.275. Vale, ¿y cuánto me costaba...? 998. Oye, pues sale más rentable hacer esto, eh. Venga. Sí, sí, ahora cojo otro cofre, macho. Esto es increíble. Es increíble el caracol este. Ahí lo tenemos. Otro cofre. Madre mía. Madre mía, niño. Con los cofres. Vale, pues lo tenemos. Prepara. Vale, ya lo tenemos. Vende la sopa en el pueblo. A cualquiera de las tiendas del pueblo. Ok, ok. Pues vamos a vender y hacer más cosas. Me has dicho que te venda esto. Vale. 1.000 para nosotros. Perfecto. Tengo 4.000. Vale, dicho esto. Puedo subir el pico. Y otra vez. Y ya me piden dos de acero. Ok, 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 ok. El hacha... El látigo me pide del otro. Vale. Lo del huerto... La verdad es que no me llama mucho. El hacha realmente... Tampoco te creas que tenemos que talar mucho. Sobre todo en la mina, que es donde más me interesa. Con lo cual, la pesca para que sea más rápida. Sí que me interesa subirla. Y... Y me falta dinero. Vale, vale. Hemos gastado bastante dinerete en las cosas de por aquí. Tengo algo para subir por aquí y movernos que nos interese. No, no. Vale. Ojo, pues tengo de todo ya, eh. He ido recopilando bien. Pues preparamos, hombre. Preparamos. Tengo para hacer 3 tours. Y esto necesito. Dos lubiras que hemos visto que teníamos en el fondo. Mira, tenemos las medusas. Tenemos las algas. Tenemos... Por cierto. ¿Dónde está? Ven aquí, caracol. No. No, mis click. Y luego no se puede... A ver. Acariciar. Gracias. Un detalle por tu parte. A ver, todo esto... ¡Oh! Mirad, estoy al final donde hemos encontrado la lubina. Y fijad lo que hay aquí. Vale, vale. Aquí está el templo. Donde estamos consiguiendo las moneditas. Vale, 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 vale. Pues nada. Con romper estos dos troncos ya tenemos acceso libre. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. ¡Ah, amigo! Y cuando completemos y entreguemos todas... Le vamos a poder abrir la puerta. Vale, vale, vale. Pues vamos a empezar por las del fondo. Porque la primera ya está puesta, que es esta de aquí. Eso es. Vale, pues entregamos. Todas estas las he conseguido. O bien en el pueblo... O bien cerca de la playa. Vale. Una, dos y tres. ¿Dos? Sé dónde las hay. Me faltaría una tercera. Ok, ok, ok. Mira, donde hay una tercera. La pregunta es cómo se sube aquí. Que tiene que ser por el otro lado. Vale, 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 vale. Pues teniendo en cuenta que... Dando una vueltecita por el pueblo... Te puedes encontrar varias. Y si tenemos en cuenta... Que por aquí tiene que haber una zona de subida... De hecho, porque... Aquí se puede subir también. Vale, por aquí atrás. Por aquí atrás. Vamos a coger la sal esta primero. Va, ojo. Hablar. ¿Piedra parlante? ¿Eh tú? ¿Tú no eres de por aquí? ¿Te cuento una historia de este lugar? Eh... Sí. Hace un tiempo que la tercera fantástica de místicos poderes... Deambulaban libres por estos paisajes exuberantes. Se llamaban lumas. De hecho, tengo un caracol. Tengo uno, vamos. Los lumas otorgaron sus dores místicos a los habitantes de la isla. Y ellos lo utilizaron para imbuir de magia sus objetos... O para preparar delicias con sus sabores de otro mundo. A ver si has prestado atención. ¿Qué son los lumas? Eh... Antiguas criaturas mágicas. ¿A quién prestaron su ayuda a los lumas? A los habitantes de la isla. ¿Cómo les ayudaron? Le... Defenderon el pelión. Enseñaron a leer y escribir. Mejoraron su día a día. ¿Cómo? Ja, ja, ja. Mejoraron su día a día. Eh... Correcto. Gracias por prestar tanto atención. Me gusta cuando historias caigan en el olvido. Ok. ¿Ves? Yo sabía que agudaba esto. Perfecto. Muy rico. Y a lo que veníamos. Gente, a lo que veníamos. A lo que veníamos. Si sigo por aquí. Sigo por aquí. Me llevo... Esto de resina. Sigo por aquí. Ahí. Hop. Vale. Perfecto. Pues una. A ver... No. En esta no. O sí. Sí. Subíamos por aquí. Hacíamos así. Y efectivamente... Cógelo, ¿no? Recogemos. Vale. Pues... Lo tenemos. Lo bajamos por aquí. Y si ahora... Es que todo esto es bosque que no veas, ¿eh? Si ahora volvemos... Vale. Pues tenemos una. Dos. Y tres. Tengo inventario vacío para recoger tantas cosas. Parece que sí. Uf. A ver, vamos a empezar por el azul. Vale. Vamos al morado. Mineral de cobre. ¡Ojo! Joya de granja. Vender. Tesoro. Vale. Que no den pasta por ello, ¿no? Entiendo. ¿Cuánto vale la joya de granja? Mil. Bueno, pues tampoco es tanto. ¡Un huevo! ¡Ojo! ¡Tenemos otro huevito! Sí, señor. Tenemos otro... Luma. A ver qué nos hará este Luma. Y por aquí no se puede hacer nada más, ¿no? Vale. Pues ya tenemos esto. Con lo cual ya tenemos todo. Hacemos esto. Fabricamos. Madre mía. Vamos a tope, ¿eh? Y aquí con esto, ¿qué tal vamos? Claro, necesitaríamos... Muchos de estos. Nos acaban de dar uno. Con uno de momento no vale. Vale. Preparo un guiso de mejillones. Vale, necesito más plantas. Tres en concreto. Necesito más esto de Lumi. Y necesito cinco truchas. Bueno, tranquilamente. Tampoco hay que correr mucho. Para hacer este, ¿qué tenemos que hacer? Vida Luma. Da igual cuál. No, mero. Te pone... Vale. Lo incubamos. Bueno, que se vaya incubando. Que me den esto por aquí. Y aquí recogemos. ¿Por qué no me lo das? Porque ya tengo uno. Eh... ¿Qué ha pasado con el Luma? Me lo ha guardado y no me he dado cuenta en el inventario. Ah, sí, lo tengo. Aquí, qué susto me ha dado. Vale. Eh... No te especifica qué es lo que hacen, ¿no? Energía, Luma. Y no sabemos lo que haces tú, ¿verdad? Es como un pori, un unicornio chiquitillo. No, no me la pierda, que es mía. Vamos para casa. Y eso está bien. ¿Lo tenemos todo? Sí. Vamos a arrancar a la pajarería. Vente. A ver qué haces tú. No hacen todo lo mismo, pero... Son distintos. A ver, acabo de hablar con... Con Sonia. Es esta chica de aquí. Ya me ha dicho que su tienda está rota. Lo que pasa es que, claro, parece que no tengo nada de momento. Vamos a centrarnos en la pajarería. Y ya iremos descubriendo a más gente. De momento, uno a uno. Tiki, 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 tiki. ¡Ojo! La tenemos libre. Claro que lo he conseguido. ¿Qué me das a cambio? Venga. 500 de esencia de cada. ¿Y si no, no? Me hagas un descuentito o algo, ¿no? Por lo menos. Vale. ¡Ojo! Ayudante. Vale. Eres una persona... Compañía, vais. Vale. Pero es que, claro, no te especifican qué te hace cada uno. Y, bueno, ayudante es simplemente que va contigo, ¿no? Como si... Pero aparte de Luma, entiendo. 200k. Huevo misterioso. 200k. Madre mía, del amor hermoso. Y luego la comida, que vale 300. Ok. Vale, son huevos. Pues escucha, ni tan mal lo de los huevos. Y la acompañante, pues bueno. Son 10.000 y ya lo conseguiremos. Vale. Con calma. Uno arreglado. Ahora tenemos la otra para poder arreglarlo. Pues ya está. El teleférico este... Ya llegaremos. Ya es un tier más alto. Esta tienda... Que es la de... A ver. Esta de aquí. Reconstruir la tienda. Vale. Que esta sí que vamos a hacer el primer tier. Y luego el segundo, pues ya veremos. Tenemos 5.000. Son muchas cosas, gente ya. Son mucha gente. O sea, mucha gente iba a decir cosas. Se nos va complicando el tema. Pero poco a poco lo vamos solventando. A ver. Podemos hacerlo de los conejitos. Que sí que podríamos construirlo. Vale. Y luego tenemos... Tenemos luma, tienda, nido grande. No. Vale. Vamos a comprar el pequeño primero. Sí. El almacén estero no vendría mal, la verdad. Ok. Y a partir de aquí esto es estético. 500, 500 y 500. Para hacer las vallas y todo un poco, ¿no? Bueno. Lo vamos a mantener ahí. Y cuando vayamos consiguiendo más pasta, iremos haciendo más. Vale. Tengo 3.000. Vale. ¿Y aquí qué subo? ¿Puedo subir el látigo para enfrentarme a las arañas? Yo creo que esta no es mala. Son 800. Vale. Mira. Puedo hacer otro más, incluso. 950. Vale. El tema de la pesca es fácil. O... Bueno. Es que lo de talar... De momento me va bien. Podemos probar a subirlo más adelante. Voy a subir lo de la pesca porque... Pescar se puede hacer medianamente rápido. Y se vende bien de precio. Así que... Ahí lo tenemos. Vale. Ok. Ok. Pues así se ha quedado la cosa. Bueno, gente. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Hemos avanzado bastante. Ya voy a ir preparando los materiales para las siguientes mejoras. Y nos va a tocar hacer un tier largo de... De mina. Para avanzar lo más posible. Enfrentarnos a las arañas. Y listo, gente. Pues lo vamos a dejar por aquí. Y en un futuro nos vemos con más. Adiós. Chao, chao.